Tu cara y la mía Tu cara y la mía Así cambiando de marcha Las malas rachas a pachas Sabes que ya no tengo na' Si no es pa' ti pa' mi na' Si no es pa' ti pa' mi na' Sabes que ya no tengo na' Si no es pa' ti pa' mi na' Si no es pa' ti pa' mi na' Tu cara y la mía se vio Al revolver de una esquina Tu cara y la mía se vio Tuve intenciones de hablarte Pero Dios me dio el valor Para poder despreciarte Pero Dios me dio el valor Para poder ignorarte Como el agua que pasea en sus caudales Todos los ríos Ya no le deseo male Ya pagué mi deuda Ya inventé refranes Sabes que ya no tengo na' Si no es pa' ti pa' mi na' Si no es pa' ti pa' mi na' Si no es pa' ti pa' mi na' Sabes que ya no tengo na' Si no es pa' ti pa' mi na' Si no es para ti No, saben que no me queda na', y si me quedan na', hey, hey Tu cara ya me asedió a revolver de una clima, tu cara ya me asedió Vente el sol a lavarte, pero Dios me dio el balón Para poder despreciarte, pero Dios me dio el balón para poder perdonarle Saben que ya no tengo na', si no es para ti pa' mi na', si no es para ti No, no Discover New Music at KEXP.org